¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Les saluda a su amigo Sayahiro. Bueno, el día de hoy tenemos una nueva revisión para el canal, pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de las notificaciones. No olvides seguir mi página de ventas Anime Happen Shop. El hilo dejo en la descripción del video para que siga nuestra página y estés atentos a las publicaciones que vamos a hacer todos estos días. Ahora sí, mis Saiyans, empezamos con esta revisión. Bueno, ustedes ya saben que es el Android 16. Es de la línea GX Materia, ¿no? Son figuras de Bandai. En la parte de arriba tenemos el sello de Toys Animation número 8. Así es como se va a exhibir la figura. Ya vamos a ver ahora. Y aquí más detalles, más imágenes de lo que es esta figura del Android 16. Así que vamos a empezar a sacar la figurita. Les comento que próximamente va a salir el maestro Rossi Full Power haciendo el Kamehameha. Así que estamos a la espera nada más. Creo que todavía sale en agosto. Por aquí tenemos el torso, las piernas, una mano. La base, miren, es pequeñita. Y aquí el poder. Vamos a empezar a sacar la figurita y les voy a ir comentando acerca de esta línea. GX Materia es una línea que salió ya hace varios años y hasta el día de hoy es una de las líneas más atractivas de figuras tamaño Sculptor. No es para nada extraño que esta línea siga sacando figuras. Miren esta belleza. Su cara lo dice todo. Viene con el oguito de la patrulla roja como tenía que ser. Aquí hay que colocarle la manito que está ahí. Y amigos, vean esto. Qué bonito, qué bonito. Vamos a dejarlo acá y luego lo vamos a armar. Miren esto. Ahí está para colocarle nada más. Esta es la pequeña base. Y por último tenemos el rayito de poder. Miren esto, amigos. Ya encajó perfecto. No está flojo. Está perfecto el encaje aquí. Así que vamos bien, vamos bien. Ya que hemos unido el torso y las piernas, vamos a colocarle el poder y la mano. Primero colocamos el poder. Va a quedar de esta manera. Y luego ustedes colocan la mano. Y va a quedar de esta manera, amigos. Ahorita lo voy a colocar en la base giratoria para que ustedes puedan ver mejor la figurita. Por último le colocamos su base. ¿No? Que va en la rodilla. Y quedaría de esta manera. Ahorita lo voy a colocar en la base. Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta revisión del Android 16 de la línea GX Materia. Si te gustó, no olvides regalarme un like, deja tu comentario y suscríbete al canal si es que no estás suscrito. Sigue mi página de ventas, Anime Cup & Shop. Nosotros hacemos envíos desde Japón a todo el mundo. Así que amigos, sin nada más que decir, yo me despido. Yo soy su gran amigo Zaya y nos vemos en un próximo video.